El día de hoy vamos a preparar un pastel con galletas y lo que vamos a necesitar son por supuesto galletas que se llaman Oreo, Oreo Cookies. Vamos a necesitar helado, nieve, ice cream como le llaman, un contenedor así para poder hacer el pastel o torta como le llaman en otros países. Procuren que si la nieve, el helado lo tenian en el congelador, yo lo guardo siempre en el congelador, si lo tenian ahí guardado pues lo sacan antes de preparar como lo dejan como 40 minutos, el siguiente paso que vamos a hacer, vamos a echar el ice cream, aquí, aquí, a una bolsa como esta. A ver, un poquito mas, otro tapete, se ve muy bien, y con un de este, con el que le pegan al vecino o al que les debe, van a, vamos a hacer así, los cookies. Después de esto, se los vamos a. echar aquí al lado así como ven se pueden ver y como vemos ok lo siguiente que vamos a hacer vamos a poner las galletas así ya que digamos acomodado bien el ice cream y todo para que se vea más o menos decente entonces las galletas que sobraron aquí se las ponemos así encima un leve nomás ahí poquito ahí nomás si ven como pueden ver ahí entonces lo vamos a meter al al congelador o al freezer por este de 3 a 4 horas y lo cubrimos con un aluminio y así y así listo para meterse al congelador lo dejamos entonces como dije de 3 a 4 horas ok y bien amigos ya que hayan pasado las las 4 horas o 3 horas este aquí les voy a mostrar vean este es el pastel de nieve con galletas o helado con galletas vamos a desafiar el unboxing si bueno no mucho la diferencia cuando les mostré este antes de que lo metiera al congelador ahora lo vamos a sacar a ver si no hago un un desastre aquí y aquí está amigos el pastel de nieve de helado con torta como le llaman lo ponemos aquí se ve bien o no se ve bien más o menos ahí por primera vez no me canso de dar las gracias a aquellas personas que se siguen suscribiendo este muchísimas gracias de verdad por su apoyo de verdad que me motiva para seguir subiendo más videos y pues estamos en contacto cuídense bye bye bien amigos aquí les muestro como pueden ver tiene una galleta allí atrás cada cada vez que den una rebanada de pastel o algo así así tiene que que verse según y bueno pues eso es todo estamos en contacto y take it easy bye bye y y y y